Si tan solo nos acordáramos cada vez que nada ni nadie es para siempre, valoraríamos todo lo que tenemos y quienes tenemos. Que en vez de estar peleando por cosas tan idiotas, abrazáramos. Que en vez de juzgar, en vez de aprovechar, fuéramos amables, regaláramos sonrisas, dijéramos más te amos. Que en vez de gostear a la otra persona, le dijéramos tal cual. Simplemente la verdad, para no desperdiciar más su tiempo. Si tan solo nos diéramos cuenta de la corta que es la vida, no desperdiciaríamos más este tiempo. Disfrutaríamos esta aventura llamada vida. Muy bien. Muy bien. Muy bien.